Porque desde que salió le hacía ¡Oh! ¡Pega! ¡Dame la vida! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Que yo me la llevé al río! ¡Porque! ¡Creyendo que era inocente! ¡Porque! ¡Me cobró dos mil quinientos! ¡Como a cualquier cliente! ¡Porque! ¡Qué bien! ¡Casi se muere de risa! ¡Hola! ¿Qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal Para las personas que llegaron a verlo Antes de empezar a grabar estos videos Sin querer lo íbamos a transmitir No nos habíamos ni dado cuenta Hemos transmitido un minuto y medio en vivo Arreglándonos Y arreglándome el pelo Así que esas 10 personas que lograron ver ese directo Súper chiquitito Son los fans más fieles Literal porque son las 11 y media de la noche Y se conectaron Así que muchas gracias Lo sentimos mucho Gracias Chico Gracias Por haber entrado sin querer Y que haya gente que pensó que íbamos a hacer directo Pero bueno Vamos con el video de hoy A ver a ver Que es un video de comedia Que la verdad es que Ya llevamos un tiempo que no hacíamos comedia Hemos vuelto Sí Porque lo necesitábamos Con algunos Con algunos Necesitábamos un poquito Después de tanta polémica y cosas así Hace falta un poco de comedia para reírnos Sí Y qué mejor que Jorge Falcón El rey de las muecas No sé si así le dicen en México Pero para mí es el rey de las muecas Es O sea No importa lo que digas Si el chiste es bueno o malo Muy gestuales Solo con las muecas Que hace te hace reír Y te matas la risa Así que vamos con este video Que nos han recomendado Que se llama Tablao flamenco Al parecer Por lo que me dijeron Es un poco así de chistes De españoles Pero bueno Nada Vamos con el video No sé antes añadir que sí Ah no Ya no estamos en una video Ya no Ya no No pasa nada Vamos con el video Ya íbamos a 100.000 Así que Ya se acabó A ver A ver Si te pones el audífon Ah sí Ahí sí Ahí sí Bien atenta Bien atenta ahí Ahí está Vamos Mamón Ay mira ¿Quién lo presenta? Lo presenta usted González Sí Claro Él es el de las muecas ¿No? Sí Artista, cantante Solo consigo Hacerle su amigo Yo soy como soy Ojo, ojo, Jorge Malco Qué buena la presentación Buena Lo que les voy a platicar familia Ocurrió hace cosa de unos ocho años Bueno no Como ya como unos diez años Tuvimos el gusto de De ir a un intercambio de humor De habla hispana Fíjense qué lindo Cuando de pronto señores Estábamos en Madrid De pronto Fíjense cómo es el turismo Vean desde dónde viene todo esto Cómo es el turismo Pues los canadienses Los japoneses Los norteamericanos Todo el día están viendo Los lugares turísticos Y en la noche llegan Y esto es cierto Llega lindo Todos colorados Con unos botes de agua De veras Pero los mexicanos Como dice la canción de Kirikiri Nosotros no somos así Oye que me encanta ¿A dónde vamos güey? Compadre vamos a buscar peligro Órale Los que casi siempre saben A dónde ir familia Son los taxistas Le digo Oye compa Un lugar de aquí Para ver una chava Y pasarme la suave Y todo Me dice Te dicen en el restaurante Un tablao flamenco Le digo Bueno más o menos Un tablao flamenco Imagínate La ciudad de los chuletas Como les dicen allá Y le digo No pues miren Lo conozco más o menos Lo que es Vamos hombre Para que vean ustedes Cómo el humor Es la vida La vida real Veinte minutos Del hotel Al tablao flamenco Veinte minutos Ya cuando íbamos de regreso Preguntamos por el hotel Dijeron Está aquí a la vuelta Hombre Para que vean Ahí hay una experiencia Ahí va Señores Con el respeto Que me merecen aquí Todos ustedes Con el respeto Que me merecen todos Ahí en casa En muchos lugares De España Bueno no España De Europa Por Dios No se bañan Te miras En muchos lugares Francia Bueno Francia En Francia Se dice que Es donde está La gente más cochina Por eso dice que No se bañan A parecer Hay mucho fuerte olor Son buenos Porque como se echan Puro perfume Pero que Ah Si 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 Que horrible Huele a una substancia Que se llama Pazuco Apréndansela todos Pazuco Pata sudor y cola Pazuco Ay que asco Entonces imagínate En muchos lugares Y que pasa familia Es que lo que van a ver Por Dios de veras Llegamos a trabajar Flamenco Para empezar Estaba en un sótano Venía yo bajando Y el olor No 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 Deja que les platique En un sótano encima Te imaginas puro cochino El olor El olor Y abajo se ve que todos decían Olé 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 Y yo les gritaba Huele 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 Y fíjate Y menos hablar Esto gracias Muy amable Este es el patrón Y menos Y menos hablar De una dama Pero lo que les voy a platicar Señores Es que no puede ser De veras Dios mío ¿Cómo es posible Que esto llegue a suceder? Me sentaron junto A una damita hermosa Preciosa Pero con cuanto Levantó los brazos Para aplaudir Que sea Venga venga Y yo sea Ven que se vaya Pues como que re De veras levantó El chobaco Asesino Me aventó El aletazo Del diablo Pero tanto así será No sé Qué feo Muy fuerte Se usaba siete machos Ya se le habían muerto Cuatro por lo menos Además algo increíble Familia Familia aquí presente De veras Bendita Nuestras mexicanas De veras De veras Bendita Nuestras mexicanas Porque en muchos lugares Aparte de que no se bañan No No es que no lo van a creer No se rasuran Las damas Aquí Imagínate nomás Las matotas Que venas Esto pasó en Barcelona En el metro de Barcelona Vino una señora Pero así agarrada Con unos brazos Fíjense lo que estoy platicando Y el matón Sube un borracho Y dice La cara a la cara Dice Oiga usted hace aeróbics Dice no Y se comerá Para levantar La pata tan alto Que feo Pues la señora Venga y ole Pues total Porque vean que Donde quiera Se fuese Navas El tablado Flamenco Así que De hondón La verdad También Cinco o seis Sillas Salen unas bailarinas Que más que dar espectáculo Daban sueño Y luego imagínense Yo ya con cinco Whisquitos encima Una de la mañana Nomás imagínense Todo lo que estoy platicando Sale un tipo Fíjate Cómo es la idiosincrasia La idiosincrasia de ellos Nosotros los mexicanos Que salimos Y compadre Familia Compadrito Hermano Primo Está mi tío Allá no Salió un guitarrista No peló a nadie Desde que salió Imagínense Con tres Cuatro canciones A la cuarta Canción De estas así Y yo con unos Whisquitos Una de la mañana Imagínate ahí Ya durmiéndose Pobre Que me gana el sueño El flamenco es música bien bonita O sea la melodía Las guitarras Todo eso Y el baile también Y el baile obviamente Claro pero zampado Es ahora Por suerte que sale Más con los sermones Y dice Y ahora nada más Y caballero Para todos ustedes Quiero presentar Al nuevo Al rey Al rey del cantejondo El gran bailador De 60 años Mano No te pase Imagínate Que tal Porque desde que salió Le hacía ¡Venga! 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 Es que no ¡Venga! 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 ¡Qué cosa! Ya te imaginas Yo con unos alcoholes ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Venga! 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 Y que sale Y que empieza ¡Venga! 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 Y que empieza ¡Venga! 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 Nos trajeron un velorio Que bello Gracias, muy lindo, muy lindo Estamos contigo, güey Estamos contigo Y si, ya estaba ya me borrachísimo No, no, mal, mal No, imagínense ustedes, señores Y que empiezan los versos Aquí me van a dar todos con el ole Porque decía Imagino que se canta cuando decía Ay, canta lindo la gitana Ole Como si estuviera loca Ole Ay, qué bien Porque el gitano le ha dicho Que esta noche sí le toca Ole Es verdad, en España Es muy común como cuando Canta muy bien o dice algo así La gente como de celebración Dice, ole Sí, sí, sí Que eso me imagino que es costumbre de taurina Que luego se extendió Claro A como el ole Es como destacar algo Algo que hizo bien Como para que siga también Ajá Canta bien Y al final falta nada Así Y te voy a llevar un castillo Y te voy a hacer el amor Como si fueras una reina Dice, mejor llámeme un manicometo Lo hago como una loca Ay, que yo me la lleve al río Creyendo a la disoluta Se murió mi mar Ah, porque lo que rimaba era Me sé otro Me sé otro Me sé otro Me sé otro Ay, que yo me la lleve al río Creyendo que era inocente Creyendo que era inocente Creyendo que era inocente Me cobró dos mil quinientos Como a cualquier cliente Que bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pero es muy bueno Se murió mi padre Se murió mi padre Se murió mi tío Se murió mi hermano Que le digo a mi compadre Mejor vámonos Eso nos va a matar Este güey Ay, que tal Ay, que tal Ya, ya, ya Ay Que yo me la lleve al río Creyendo la primeriza Cuando me miro de completo Casi se muere de risa Ay, qué bueno Ay, me gustan esos bichos Aparte queda muy bien como cantado así en flamengo Claro Oye, muy bueno, ¿eh? Está bueno Se acabó Muy buena, muy buena recomendación La verdad me gustó mucho Se ve que es un video ahí medio escondidito, ¿eh? Sí, sí Pero me ha gustado la recomendación Está bueno, está bueno Este, no, genial, Jorge Falcón Es muy bueno Mira, otro mexicano más Que me gusta mucho como hace el acento español Por lo polo ya lo habíamos escuchado en Viaja a España Sí, que con ese lloré Pero en que es increíble Hasta ahora me acuerdo Pero Jorge Falcón no se queda atrás, ¿ah? O sea, muy bien también, muy gracioso, en verdad Pero nada, ha sido un video más de humor Espero que les haya gustado Si quieren más, ya saben, déjenlo en los comentarios Recomendaciones para que podamos seguir reaccionando Y nada, esto ha sido todo por hoy Suscríbete, deja tu like Atilla la campanita Y adiós ¡Uh!